¿Qué es el Frente Martín Villa de las Disidencias de la FARC? De acuerdo con los elementos materiales de prueba existentes dentro de la investigación, este al parecer sería el responsable del homicidio del soldado profesional Lívar Augusto Galindo Sea, un crimen ocurrido el 1 de septiembre de 2018, cuando el militar se encontraba de civil en un establecimiento comercial en el municipio de Puerto Rondón, Arauca. Por estos nuevos hechos, un juez con función de control de garantías le impuso medida de aseguramiento consistente en detención Intramuros, la cual seguirá cumpliendo en la cárcel del Barne en Cómbita, Boyacá.